¡Suscríbete al canal! Un ataque divisorio para mermar parte de las defensas Zerg nos dará la oportunidad que necesitamos. Bueno, unas cargas estratégicamente colocadas en la red Nidus podrían inundar todo el sistema con lava. ¿Qué opinas, Garanto? Es peligroso, pero podría funcionar. Los voladores son el mayor problema. Incluso si conseguimos avanzar, las tropas no tendrán cobertura aérea mientras estemos luchando en el cielo. ¿Alguna sugerencia? El 80% de los voladores anidan en una plataforma impestada en órbita. Acabemos con ella. Y dominaremos el cielo. Joder, si es tan importante, lancemos una bomba nuclear y punto. Los nidos están enterrados en la superestructura, y una explosión de superficie no servirá. Tendremos que lanzar tropas sobre la plataforma y destrozarla poco a poco. Usted decide, Reynor. Mientras los Zerg puedan utilizar la red Nidus, nuestras tropas estarán en peligro. Le siento por nuestros pájaros, pero la prioridad es cerrar esos túneles. No estoy de acuerdo, pero lo acepto. Usted es el experto. Buena caza, comandante. Bien dicho, Jimmy. Vamos a enseñarles a los Zerg cómo se las gastan los diablos del cielo. Un análisis profundo con Scaler ha detectado tres líneas de falla que convergen bajo esta zona. Una detonación simultánea de cargas sísmicas en las tres ubicaciones desviará la lava hacia las cuevas aciacentes. ¿Sabemos a qué nos enfrentamos ahí abajo? Negativo, comandante. Las capas de roca intermedia se evitan la detección precisas de señales de vida. Se recomienda precaución. Vamos a necesitar más chicos para llevar las cargas. Tengo los hombres perfectos para usted. De los mejores. Todos veteranos condecorados con pésimos historiales disciplinarios. Le gustarán. Suena bien, en general. Pero tengo a mi propia gente para esto. Además, les viene bien salirte de cinco años. Algunos escuadrones se pusieron a cubierto en los túneles durante el aterrizaje. Puede que encuentre refuerzos aquí. Le informaré si detecto sus trasfondedores. Vale. Encárguese de eso. Pero no garantizo nada. No es una misión de rescate. No es una misión de rescate. No es una misión de rescate. ¿Qué pasa? Bien. Esto es pan comido. Adelante, chicos. Enseñémosles cómo las gastamos. ¿Eso es todo? ¿Necesita ayuda? No tan rápido. Soy científico. No me provoques. ¿Vas a seguir ladrando? Buen plan. Las saltantes modan. No he oído la palabra mágica. Sentemos a esos chicos un ingenio, Terran. El proyectil penetrante marca 12. Despídete, bicho. No me jodas la diversión, Jimmy. Quiero probar las granadas trituladoras. Vale, general de salón. No he oído la palabra mágica. La estupidez no tiene arreglo. Los saltantes molan. ¿No notarás? Saluda, mi aboguito. Puedes contar conmigo. Detectamos mucho movimiento. Swan, ¿qué te parece si usas tu torreta antes de que avancemos? Dicho y hecho, vaquero. Quédate detrás de la vieja Betty Ardiente y deja que ella se lleve el fogonazo. Huele a... Victoria. Lo tengo, listillo. Un hombre hace lo que tiene que hacer. Reynor, ¿me oyes? Le recibo, general. Continúe. Tengo un punto de vista. Están en la luz. Acúdeles y se unita en la luz. Dos saltantes molan. Es un buen plan. A la carga. Puedes contar conmigo. Dos saltantes molan. Hora de este ver. Puedes contar conmigo. Reynor. La hostia. Llega el séptimo de caballería. Sí. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Cuál es el plan? Es un buen plan. Si necesitas que arregle algo, soy tu hombre. Para arrastrarse por cuevas, búscate a otro. Juan, si no te conociera, diría que tienes miedo. Halao. Lo sabía. No es eso. Es solo que las armas y las herramientas las entiendo. Las cuevas y los CERN no son lo mío. Bueno, yo estoy asustado. Los saltantes molan. Despídete, bicho. Sal. ¿Eso era todo? No he oído la palabra mágica. Ya está. Juan, la bengala indica la línea de falla. Coloca una carga cerca. Lo has dicho, vaquero. ¿Vas a seguir ladrando? Claro que sí. Hay que defender la carga hasta que esté armada. Vigilad los flancos, chicos. Uno de esos cuellos de botella sería un sitio ideal para Betty Ardiente. ¿Dónde la pongo? No me hagas perder el tiempo. Deja la chachara, vaquero, que pasa. No tan rápido. Soy científico. Supercrujiente. No me provoques. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón? ¡Uy! ¡Es rarito! ¡Muy bien! La carga está lista para explotar. ¡Salid pitando de ahí! Buen trabajo. Era la primera carga. Cuando exploten las tres, la cámara se llenará de lava. Hora del deber. El vuelo. Señor, aquí debe ser a donde llevan a sus prisioneros. Y los infestan. No podemos ayudar a estos tipos. Acabemos con su sufrimiento. Despídete, bicho. Oh, sí. Oh, ¿dónde faltan termolas? Oh, ¡perfecto! Cuidado, cápsulos de infestador. ¡Gadles fuego! Sí que sois feos, joder. ¡Da por ellos! ¡Unete a un sordo! Sí que hay cabrones feos aquí abajo. Lo tengo, listillo. Huele a... Tienes tarde. Necesitamos un buen escondite o seremos comida para hacer. Un hombre hace lo que tiene que hacer. No, 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 no. Cuidado. Pestelin, que no se acerquen. Despídete, bicho. Saluda a mi amiguito. Adelante, nero. Detecto supervivientes de otro escuadrón. Búsquenos y rescátenos. Supongo que la última parte era rescátelos. No jodas. Creía que jugaríamos al póker con ellos. Es un buen plan. Hora del deber. ¿Puedes contar conmigo? Claro que sí. Sí, sí, estoy en ello. Mierda. ¡Emboscada! ¿Necesita ayuda? Saluda. Me apetece. Dale, escaña. Hora del deber. Bienvenidos, chicos. Esa cueva está llena de gusanos. Tened cuidado. Ah, orogas. Bien. Bien. Bien.